Miguel, ¿crees en lo que la Biblia dice literalmente? Bueno, claro que creemos en todo lo que la Biblia dice. Yo creo que la aclaración que hay que hacer cuando hablamos de literalmente es siempre y cuando tengamos en cuenta el tipo de lenguaje que se está usando. Hay lenguaje simbólico, hay figuras del habla como metáforas, parábolas, similes, que necesitamos interpretar conforme a lo que esas figuras del habla o tipo de lenguaje, ese lenguaje apocalíptico de Apocalipsis, pero todo lo que la Biblia afirma, claro que lo creemos. Hablábamos, Miguel, de personas que tienen un caminar con Dios y sin embargo entienden que hay porciones de la Biblia que no es literalmente que se deben tomar, que son más bien principios lo que nos están enseñando. Bueno, esas personas, verdad, viven con una contradicción, porque abrazan a Cristo supuestamente como Señor, como Salvador, pero se olvidan de las afirmaciones de Cristo. En Mateo 5, 18 tenemos sus palabras. Si tú crees en Cristo, tienes que creer en lo que Él dijo. Oye lo que Él dice en esta ocasión, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderán ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. ¿Esa tilde de la ley es la Biblia? Es una referencia a la, en un contexto dado, es más una referencia al Antiguo Testamento, pero en el contexto mayor, cuando tú lo ves todo, realmente se está refiriendo a toda la palabra, porque de una u otra forma la palabra vuelve y afirma exactamente lo mismo, que todo tiene que ser cumplido al pie de la letra. Tú tienes en Juan 5, 39, otra cita donde Cristo dice que cree, ustedes judriñar las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, si creyeran las Escrituras no me estuvieran rechazando. Cristo afirma una y otra vez la validez de toda la Escritura. Hay pasajes de la Biblia, Miguel, que todos aceptan sin cuestionar, sin embargo, otros lucen un poco más oscuros, más contradictorios, y hablábamos hace un rato del ejemplo de aquel pasaje donde dice que Jesús duró tres días y tres noches en la tierra y sin embargo sabemos que Jesús muere un viernes, resucita un domingo. ¿No sería esto tomado como un ejemplo de un error en la Biblia? Bueno, si lee la Biblia, ¿verdad?, en el lenguaje en que la tenemos y nunca te preguntas cómo fue escrita y qué pudo haber significado esas palabras o frases en el momento, entonces claro que con frecuencia te va a encontrar con cosas chocantes, pero si te remontas a dos mil años atrás, en el contexto judío, ellos contaban los días de la siguiente forma, un día completo o cualquier porción del día equivaldría a todo el día. De manera que Cristo muere el viernes en la noche, bueno, ahí hay una noche y un día porque una porción contaba por todo el día. El día sábado está completo, dos días y dos noches, y el domingo Él resucita, esa porción del día sería contada como toda un día, tienes un tercer día y una tercera noche. Necesitas saber en el contexto, en el momento, qué significaron las palabras y las frases. El gran teólogo Agustín dijo que los errores no vienen de la revelación de Dios, sino de la mala interpretación del hombre. Y me pregunto cuál ha sido entonces el problema, en qué se ha equivocado el hombre al interpretar la Biblia, o cómo estar seguro de que estamos interpretándola correctamente, de que no nos estamos yendo tras enseñanzas que no son las que la Biblia quiso decirnos. Bueno, tienes que hacer uso de herramientas. Y la hermenéutica es la ciencia que estudia, que establece los principios, las normas, las formas, las reglas de interpretación bíblica. Y yo creo que eso no debe sorprender, ¿no? Tú usas las leyes de la astronomía para saber cómo funcionan los astros, tú usas las leyes de física para saber cómo funcionan las cosas en el mundo de la física, en medicina para saber cómo funciona el cuerpo humano y cómo interpretar lo que lees. Igualmente con la hermenéutica la usas para saber qué dice la Biblia. Entonces, la hermenéutica se aplica para poder estudiar y mirar cómo se estudia, cuáles son las reglas de interpretación de la Biblia. Claro, la palabra hermenéutica viene de la raíz Herme, Herme, UO, Hermeu, si quieres, verás que es una palabra que significa interpretar, traducir, explicar. Es interesante porque el dios en la mitología griega, Hermes, era el mensajero de los dioses. De manera que la hermenéutica es la ciencia que te va a ayudar a interpretar el mensaje de Dios para el hombre.